La Universidad Pública de Navarra articula su oferta de estudios desde dos campus, Pamplona y Tudela. La universidad cuenta con seis facultades y escuelas técnicas. Oferta titulaciones de grado y posgrado en castellano, euskera e inglés. La universidad desarrolla una amplia actividad de formación, investigación y extensión universitaria. Forma profesionales altamente cualificados, desarrolla innovación y genera progreso. El campus de Rosadía en Pamplona integra los principales servicios de la universidad. En él está el Centro Jerónimo de Aya, que es la sede de los institutos de investigación. La actividad docente se concentra en el aulario y la investigación en los edificios departamentales. La Facultad de Ciencias Humanas y Sociales es un referente nacional en investigación e intervención para el desarrollo social. Cuenta con una importante trayectoria en la formación de profesorado, analistas y profesionales del trabajo social. La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales forma profesionales competentes para gestionar, planificar y evaluar actividades económicas y de la empresa, tanto en el ámbito público como en el privado. La Facultad de Ciencias Jurídicas ofrece una formación sólida para las diferentes profesiones relacionadas con el derecho y la gestión de recursos humanos y relaciones laborales en la empresa. La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos forma profesionales capaces de satisfacer las necesidades tecnológicas del sector agroalimentario, estratégico en la economía actual. La Escuela prepara especialistas en nuevas tecnologías aplicadas al sector agroalimentario, el medioambiente y las energías renovables, y forma profesionales para innovar en procesos y productos alimentarios. La Universidad es pionera en ingeniería industrial, informática y de telecomunicación. Ha llevado a cabo con éxito multitud de proyectos de investigación en estrecha colaboración con las empresas del sector. La Facultad de Ciencias de la Salud forma profesionales con conocimientos científicos y metodológicos avanzados para prestar cuidados sanitarios, promocionar políticas y protocolos de salud y mejorar la calidad de vida de las personas. Universidad Pública de Navarra. Transforma tu futuro.